Irina, pero nos vamos y esto nos dice después de ti ¿Quién chingados? Aquí va Bomberita nada más no llore, ok Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo Para mi amiga la Romperita 14, después de ti Ahí va Te juro mi vida que me he perdido Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide En el proceso estoy Y eres importante si no van Después de ti ¿Quién? Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Dice por aquí Dice por aquí Escuchen ¿Quién? Claro que sí, Brenda Ya lo sabo Ya lo sepo Yo te olvide También el temita de Andy Montañez Jr. No tengo nada, ¿ok? Ya no es importante si no valoraste lo que soy No valoraste nada, hijos de la chiringuina Ahí va Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Vamos a poner una de Chicoche que nos pidió el pinche TNT Después de ti Después de ti ¿Quién? Dime Mi vida te juro que me sorprendiste Merecía una explicación Después de ti Después de ti ¿Quién? Dime Tú sabes cuánto te quería, cuánto te adoraba Pero todo se acabó Arquejoy Orquesta La salsa Especialmente para mi amiga La Rumberita Mami Ya no me preguntes más No me preguntes nada Seguro voy a estar bien Después de ti Después de ti ¿Quién? Dime No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Estás oyendo inútil Orale Rumberita Mi amiga La Dolina Mi amigo Juanito Rupa Caliente En el proceso estoy La mujer que toma la vida con filosofía En todo chingado Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Para mi amiga La Rumberita Me corta en esta mañana Especialmente Ahora voy a poner Para darle punto final Bueno no punto final Verdad Sino este Para complacer a mi amiga Brenda de Cali Colombia Un tema con el que Este señor Que acaban de matar Lo acaban de encontrar Ya en estado de descomposición Como decía mi amiga Brenda De Cali Colombia Se llama Andy Montañez Junior Y su tema de Tengo nada Tengo nada